Que nosotros no pertenecemos al sistema del paro y bueno, por ende nos perjudica a todos. Usted va a fijate que gracias a los comercios que abrieron en Berazategui nosotros trabajamos algo con la gente de paso, si no, no hay nada. Si nosotros no trabajamos, no comemos, es fácil. Así que no comemos, no pagamos la cuenta, es así. Pero bueno, hay que aguantar. Yo creo que no hay un motivo en común, no hay... acá fue paro y nada más. O sea, es más una imposición que un común de la gente, para mí es así. No creo que ningún paro nunca lleva a nada. Es una buena manera de protestar, pero no te lleva a nada. A los que realmente trabajamos es a los que más nos perjudica. Esto es todo político. A nosotros no nos beneficia nada. No, hice el 50% de lo que hago por mí. Hasta ahora. Moyano decide hacer eso para él, para su política. Bueno, está bien. Que piense bien Moyano lo que hace. Si él quiere ir al país, como dice, que se decida, hace una cosa. O fútbol, o política, o sindicalismo. Que piense Moyano que está c***ando a los obreros. oro fanzo o son. Y no. Oficionables. Sí. 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 Nú